¿Cómo fue ese cambio para vos? Fue completamente natural Fue como intentar adaptarme a las nuevas tendencias Yo ya estaba escuchando mucho Snoop Dogg, Doctor Dream Me gustaba la nueva movida neoyorquina sobre todo ¿Y ellos te convocan? Sí, también es muy gracioso porque ellos tenían un baterista espectacular Sergio Berdinelli, que es amigo Y recuerdo nos empezamos a cruzar en las discotecas y en los boliches Los boliches donde ya pasaban hip hop y rap Y Dante en un momento me cuenta que Berdinelli se iba a tocar con un proyecto de otro estilo Y si yo querría tocar y yo intentando, hacía los gritos hablando entre el estruendo de la música Y yo diciéndole cómo van a perder a Berdinelli Y yo llamándolo a Berdinelli para que vuelva Fue muy gracioso Porque yo les llegaba, yo tenía 30, ellos tenían 18 17, 18 Claro, creo que 17 y 19 Y por un lado fue que la vida me dio esa posibilidad de empezar todo de nuevo Empecé a tocar con los festivales del nuevo rock argentino Con babasónicos y los brujos Hacíamos giras por el país Y esa cosa underground, ir todos en el micro, dormir en cuchetas En los lugares que nos alojaban Fue fantástico en realidad Y también fue una apuesta que tuvo sus frutos Porque enseguida explotó Chaco, grabamos Chaco Y los cuyaqués ya tocaban en obras Viajamos por todo, fuimos por todo Latinoamérica A tocar a Miami, a Los Ángeles, a Nueva York Fue como toda una, de alguna forma, una revolución Y yo en el fondo, también por otro lado Siempre fui un bicho raro en todos lados Porque tocaba el bandoneón Pero a la vez hacía discos instrumentales Pero a su vez me gustaban un montón de estilos de música distintos Nunca fui, hacía cócteles Pero soy casi abstemio Era rock, me encantaba acostarme Pasar dos días y se dormí Pero no tomaba drogas Era como todo Siempre como un poquito a contracorriente de lo obvio Entonces En ese caso fue la posibilidad de descubrir Que habían llegado a los noventas Y que los ochentas se habían acabado Pero estabas ahí Pero estaba ahí Y el protagonista Sí, nosotros teníamos un Emanuel y Dante Que siempre han tenido Y lo siguen teniendo Por supuesto Un humor espectacular Tenían un grupo imaginario Que tocábamos una canción Que se llamaba Satélites de látex En la cual se citaban Las palabras más clásicas No como plástico Bueno justamente látex Satélites Palabras más plásticas Más Digamos Corrientes En las letras de los ochentas Como también Yo les decía en broma Por ejemplo La palabra mente En los noventas Se había puesto de moda Y todas las letras Desde un momento Decían mente Esas tendencias Que siempre Generaron Las tendencias Sí, tal cual Bueno Y hablando De tendencias Hablar de los ochenta Otro capítulo Maravilloso Al menos Queremos nosotros Queremos que vos también En tu vida Es la etapa Con Gustavo Por supuesto Ustedes se conocían De la adolescencia Y lo que estabas Hablando antes Que decías De la afinidad Como persona Más allá de lo musical Digo Cómo es que Él te convoca Para Estamos hablando 2004 ¿No? Para lo que es la grabación No, 2005 Para la grabación De Ahí vamos Sería que lo tenemos acá ¿Cómo se llegas A tocar con Gustavo? Fue algo muy parecido A lo que decía Los encuentros En la noche Sí Ella propiciaron El lado humano Nos reencontramos Más que nada Desde Desde lo humano Recuerdo la inauguración Del Hotel Faena Que él también estaba invitado Y nosotros tocamos Con el Sexteto y Real Sí Con Terán Axel Krig Cristian Basso Y Manu Schaller Sí Y entonces También Él ahí me invitó A su concierto Que daba En la Costanera Sur En el anfiteatro Sí A su vez En uno de Yo vivía En ese momento Vivía en París Pero había pasado Cinco años en Europa Y en un En el Por la mitad De De la estadía europea En 2003 En uno de mis discos Instrumentales Vine Nos encontramos En los boliches Le pedí De grabar No Justamente Nos encontramos Porque Charlie Nos invitó Al Gran Rex A un Gran Rex De él Y yo tocaba El bandoneón En un par de temas Y Gustavo tocaba En pasajera En trance La guitarra Entonces recuerdo Una conversación Con él Él y yo Solos En los camarines Esperando Nuestros respectivos Turnos Para subir Al escenario Con Charlie Y hablando Un montón Y yo tocándole El bandoneón Me acuerdo Y entonces Él tocó Uno de mis discos Instrumentales En fan Acá está Que justamente Ahí lo tenemos Y primicia Pero eso ya fue Primicia fue cuando Ya tocaba con él Yo Claro Entonces Nos estábamos viendo Siempre Y en un momento Me llamó En 2005 Cuando ya había empezado La grabación De Ahí vamos Y ya tenía un montón De temas grabados Con dos bateristas Con Emmanuel Caubet Y Pedro Moscusa Sí Me llamó para grabar En principio Una sola canción Que era otra piel Porque decían Que con Tuiti y González Habían pensado Que era un pop Middle tempo Que podía caer bien Sí Y caí así Después No recuerdo Como que fue una Otra 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 Fueron como siete Después le ofrecí Llevar el bandoneón Que lo pusimos en crimen Sí Pero no desde el lugar tanguero Sino más bien Como un teclado Sombrío Grabé el Glockenspiel Que es como un vibráfono Chiquitito Con notas Grabé todas mis Percusiones marroquíes A él le gustaban Esas chapas Lo que hablábamos antes Esa vintage Entonces Llenamos un poco Ahí vamos De toda esa Parafernalia Particular De sonora Y así fue el reencuentro Cuando en un momento Estaban Tres o cuatro bateristas Ahí con la chance De la posibilidad De la gira Y tuve Esa dicha Que en un momento Estábamos también En la noche Recuerdo En una fiesta Y me dijo al oído Te animás a tocar En la gira Yo nunca le había dicho nada Por respeto Obviamente Es un poco Es un poco como Cuando te llaman Te convocan A un equipo De fútbol O la propia Selección En su caso Tenés esa suerte Y si Si la sabés Aprovechar Y Se da Así se da Ahora de la grabación De ahí vamos Me gustaría consultarte Dos cosas Primero si hay una especie De mística De fricción Ahí O clima Parecido Estando vos Estando Richard Estando Gustavo Obviamente Y Otra cosa Es De afuera Siempre Parecía que Gustavo Tenía todo muy fríamente Calculado Todos sus movimientos De hecho siempre Quedé instalado Esta cuestión De que hizo Ahí vamos Como para preparar El terreno Para la vuelta de soda Del año Del año siguiente Era así O también había lugar Para la espontaneidad Y para lo que iba sucediendo En el momento Si No creo que haya Algo nostálgico Con fricción Ni mucho menos Simplemente Nos conocíamos De hace tantos años Y Le facilitó cosas Por ejemplo eso A nivel química Creo que fue Una mezcla Como él bien lo dice En el documental Si Una mezcla De viejos Y nuevos amigos Había algo así Nosotros éramos señores Cuarentones Que traíamos Toda una Así Una suerte De viajes Por el mundo Todas las Las cosas Que nos habían pasado Individualmente Y habíamos compartido Ese grupo romántico Fricción En los ochentas Tocando tres veces En el Stud Free Pub Había una complicidad Ya implícita Que eso no lo iba Pero no necesariamente Era nostálgico Ni mucho menos Todo lo contrario Y nos sumamos A Fernando Nalé Y a Leandro Fresco Que eran dos músicos Más jóvenes Y a su vez Encantadores Con Fernando Nalé Y a los curiaquis O sea que Nos reconocíamos Ahí sí se dio Una situación También Muy poderosa Para mí En la grabación De Ahí Vamos Respecto de la espontaneidad Sí hubo mucha libertad Que después se elegía Que fuese parte del disco O no Pero me refiero No había un guión Muy armado De golpe Es como yo Me había traído Muchas cosas Como dije Muchos instrumentos De Marruecos Y cosas raras A él le encantaba Darle esa miscelánea Sí A las canciones Buscarle la vuelta Para que Para que tenga Una pátina de fantasía Total Entonces Todo era bienvenido Claro Se sacaba el bandoneón Sí Genial Todo fue con un humor Muy lindo Reencontrarnos Muy lindo Fueron meses y meses La gira ni hablar Y contrariamente Fue lo de Fuerza natural Porque cuando Terminamos la gira De Ahí Vamos Y sucedió todo lo de Soda Que él no lo sabía Fue algo que se fue Avanzando así Muy No es que premeditadamente Armó Ahí Vamos Pensando en eso Ni mucho Todo lo contrario Diría Él tenía su proyecto Muy bien armado Y de golpe También era una Era un Era un riesgo Que no se sabía Que podía pasar Con lo de Soda Fue un boom Y fue un éxito Como podría haber sido Simplemente un reencuentro De un concierto Y listo O sea A ellos también Los tomó por sorpresa La gran repercusión Claro Entonces Cuando grabó Fuerza natural Que lo preparó Gran parte Ahí en José Ignacio En Uruguay No tenía guitarra Entonces lo hizo Medio con pedacitos De samples Y cosas Con el live Que es un programa De computadora Que los que saben Claro Te va Te da la posibilidad De armar Las estructuras De las canciones Y después cantar Él nos mostró Unos demos Que había hecho Que supuestamente Eran demos Pero sonaban Increíbles Claro Recuerdo que nos citó En unísono Y escuchamos Un montón de discos De Led Zeppelin Me acuerdo De Joe Harrison De Nate Mato Grosso Uno de Yes Porque también Era todo una cosa Muy de amigos Desde ya Claro No se trata Que no era un Artista contratando Sesionistas Ni mucho menos Claro Había muchas cosas Extramusicales Muchas charlas Extramusicales Pero en el momento Concreto De pautar Una nueva grabación Y un nuevo disco Y tener la suerte De haber sido convocados De nuevo Nos dijo Nos mostró Y nosotros dijimos Claro Eso tiene que ser así Él dijo ¿Cómo que no grabemos nada De editar esto? Y finalmente Lo que se decidió Era que Íbamos a copiar Lo más fielmente posible Inclusive algunos breaks De la Excepto Por supuesto Que lógicamente Hay momentos de improvisación O cosas que salen Sobre la marcha En el momento Que uno tiene Los auriculares puestos Pero en el fondo Lo que hicimos Fue copiar Su vuelo Personal Y unitario De Con todos los instrumentos Porque él Además En particular Con la batería Era un baterista Espectacular Mental Pero un tronco Como Ejecutor Ejecutor O no Tronco Pero casi Con el Lo paradójico Era que Con el ritmo Que tenía Para tocar La guitarra No lo podía Trasladar A las cuatro Miembros Entonces tocaba La batería De una forma Un poco Trabada Y nunca Se armaba El ritmo Del todo Ahora en su Cabeza Tenía el concepto Baterístico O de hecho Se dice Que era el maestro De los samplers En la Argentina Hasta que fue desarrollando Esa técnica En otros músicos Sí Discos como Bocanada Como siempre soy Lo confirman Él fue Vanguardia Absoluta Con la MPC De la parte De los proyectos Electrónicos Que tuvo Desde ya Un poco el punto Cúlmine Vamos a ponerlo De la gira De ahí vamos Con Gustavo Es marzo 2007 Figueroa El corte 10 de marzo 10 de marzo Y esto confirma Que sos memorioso Me gusta Es el show gratuito En fiel al corte Y pampa No recuerdo Cuántos miles De personas Estuve Estuve 250 mil Tuve la suerte De estar ahí Recuerdo No me lo olvido más Llegar Ya entre la multitud Estaban tocando Artefacto El tema de siempre soy Creo que ya estaba empezando Habría Habría con ese tema Ahí Entonces llegué Ahí Llegué justo No me lo olvido más Eso Pude ver lo que Podía Porque hay un montón De gente Y de repente Te encontrás en el escenario Tocando con el flaco Y con Gustavo Vos atrás Yo me imaginaba Le decía a Mati ayer Habrás tenido ganas De dejar los palillos Y agarrar la cámara Y empezar a sacar fotos Digo De ese momento Si es que no lo tenés O cómo Procesabas vos En ese momento Todo eso Que estaba pasando Alrededor tuyo Con mucha naturalidad Pero Que no se malinterprete Que lo digo De una manera Altanera Ni mucho menos Con mucha naturalidad Porque no queda otra Que Para vivir Ese tipo de momentos Yo tenía la ventaja Que a Luis Lo conocía un montón Porque No solamente Desde los ochentas De algunas zapadas Con Charlie En la sala De Fitzroy Sino también A través de los curiaques Imagino Con los curiaques Recuerdo una conversación Hermosa Cuando tocamos en ferro Con Charlie Y justo había muerto Mi papá Y él tuvo una conversación Conmigo Que jamás olvidaré Y también Esas charlas nocturnas Que se daban Por azar En el departamento Familiar Cuando Cuando él vivía Con Patricia Y sus hijos En la calle Del Cano Entonces Tenía una gran ventaja Luis lo conocía Y con Gustavo Nos conocíamos Desde La adolescencia Desde Mi Adolescencia Así Entonces Hay como Algo que Que se vive De una forma natural De todas formas Es asombroso Que Pero uno Para Para estar En un lugar Tiene que darse El permiso Simbólico A sí mismo De estar ¿No? Había una frase graciosa De Dalí Que decía Y le preguntaban ¿Cómo hago Para comer caviar? Y él decía Si querés comer caviar Tenéis Que comer caviar O sea Parece Suena obvio Y parece Algo erróneo Pero es así Uno tiene que Sentir Tiene que sentir Que está ahí Compartiendo eso Que es lo mismo Que me pasó Con Charlie Con los grandes artistas También Que Creer será En un buen sentido La palabra Uno está ahí Porque estás ahí Porque Hay algo Más metafísico Más misterioso Más astrológico Llámalo De la forma Que se pueda Que hace Que uno Tiene que compartir Esa Esa situación Es lo que se diría Cobrar valor Para Cobrarse de valor Uno mismo Para poder compartir Eso con esas personas Y vos percibías Porque de afuera De hecho El propio Gustavo Lo decía Su admiración Te quiero decir Perdón Antes Porque Es más atractivo Para mí Compartir esa esencia Musical Que sacarme Una foto No hubiese parado Para sacarme fotos Porque las fotos No serían Lo que a mí me daría Más dicha Y felicidad La felicidad Está en compartir Esa esencia musical Tal cual Ahora Perdóname De hecho Hay una foto En los ensayos De unísono No puede ser Que está el flaco Está en el libro En memoria Está el flaco Está Richard Está la banda Básicamente El día que fue El flaco A ensayar Gustavo Siempre ha profesado Su profunda admiración Por el flaco Vos lo sentías Como que Esa pose Era la única vez En que uno Que era Amigador de Gustavo Lo veía a Gustavo Como fan De alguien ¿No? Vos lo sentías También eso Se pudo haber dado Una situación así Claro Porque él Escuchaba mucho Bartó O sea Bajo su Apariencia Pretendidamente Moderna De los ochentas De Soda Estéreo Él también tenía Un pasado muy Setentoso Claro De escuchar Muchas bandas Que no tenían Nada que ver Con la modernidad De The Police Ni mucho menos Que quizás En los ochentas No se hubiese Permitido mostrar Exactamente Exactamente Entonces había Algo De esos mundos Que se De todas formas Yo también lo veía Como un lado Mitológico Salvando Infinitas distancias Como a mí Siempre me ha gustado Tener libros Por ejemplo Como el París de Kiki Que trata a todos Los artistas De Montparnasse De los años Treinta Y hay fotos De Modigliani Kislin Pasín La propia Kiki No digo Jean Cocteau Todos esos artistas Que de alguna forma Forjaron la historia De la humanidad Del arte De la humanidad En su momento Fueron muy jóvenes Tuvieron Tuvieron Esas vidas En muchos casos Trágicas Entonces Siempre tuve Mientras estaba Viviendo todo eso Tenía una Camarita con trípode Justamente como este Y Me gustaba retratar Esos momentos Porque sabía Que inevitablemente Con el correr De las décadas Yo iba Alguna vez A escribir También sabía Que Todo eso Como había visto Por ejemplo Cuando compré El libro Del tango Horacio Ferrer Y leía Esas historias De los 20 añeros Del tango El 6 de julio De caro Y veía Que esos chicos Del tango Grababan en New York Hacían giras Por Europa Una vida muy similar A las del hip hop O del rock Entonces sabía Que el paso Del tiempo Es inexorable Entonces había Ahí Algo de retratarlo También Y sobre todo Retratar La esencia Mitológica De las personas Y de las situaciones Y de las situaciones Por eso Pude convivir También siempre Con personas Tan notables Porque por un lado Me fascino Con su poder Mitológico Y por el otro lado Hago una Aceptación O sumisión ¿Por qué no? Porque no hay que tener Vergüenza De usar esa palabra A la situación Y decir Bueno Estoy acá Como baterista Eventualmente Si estoy así Y cumpliré Mi rol Con toda la pasión Es lo único Que puedo hacer En este momento Yo tengo dos Quizás Son dos Muy importantes Las preguntas No por la pregunta En sí Sino por lo que vos Puedas contarnos Pero Quiero Deseo Que cuentes Una de forma resumida Y en la otra Que cuentes Lo que quieras Porque recién decías Ferrer Sábato Vos charlabas Con ellos Como esto que decís Me cruzo a lo de Melingo Charlamos un rato Y cada uno sigue su vida Siempre tuviste eso De relacionarte Con personajes mitológicos De una manera Muy natural ¿Te pasaba en ese momento? ¿Cómo te nace eso? ¿Cómo es? A los 13 años Se sabe Uno tiene como Un segundo nacimiento Yo lo veía también En los libros De Germán Gess Entonces De alguna manera Yo estaba muy ávido Por descubrir Ese mundo adulto Leí Sobre héroes y tumbas El libro de Ernesto Sábato A mis 13 años Por influencia De unos primos Más grandes Y Decidí Buscar el número En la guía Ni siquiera tenía teléfono Lo llamé desde el teléfono De la casa de mi abuela Yo tenía teléfono No tenía teléfono En casa En el monobloc Entonces Él me dio esa chance De ir Lo llamaste a Sábato Claro Me dio la posibilidad De ir a su casa En tantos lugares Lo visité De alguna manera Ahí Ahí sentí Que podía Conocer La parte Más humana De 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 las cosas Que tanto me fascinaban Yo leía esos libros A ver El exterminador Sobre héroes y tumbas El túnel Y veía un pensamiento Ahí Hiper poderoso Y a su vez Veía a la persona Que estaba mojando Unas galletitas En el té En su En la tranquilidad De su hogar Dicho sea de paso También He vuelto Varias veces Incluso hace muy poquito Volví a la casa de Sábato Y di una charlita Informada ahí En santo lugar Conocí Gracias a su nieto Que en ese momento No existía Mirá Lo que son las vueltas De la vida Su nieto Guido Que me abrió Ahora Hay algo muy interesante Que Sábato Esa tarde Entre todas las Cosas que me dijo Me dijo algo Que él también Lo dijo En sus libros Que es La vida Lamentablemente Se hace Emborrador No hay forma De arreglarla Y a mí me quedó Siempre esa frase Y fíjate Que Que significativa Que fue Que cuando yo Comencé a escribir Todas las memorias Y recuerdos De alguna forma Lo que estoy haciendo Es un Embellecimiento Mitológico De la realidad O sea Estoy diciendo Todas las cosas Que son verdades Y por supuesto Que no estoy Falseando ningún hecho Porque sería absurdo Falsearme a mí mismo Como que me estoy Mintiendo a mí mismo Pero de alguna manera Nunca me he tomado La Escritura Ni para hablar mal De nadie Ni para Tomarme revancha Con una situación Ni contar situaciones No debidas O intimidades Ajenas Si cuento cosas Son porque Las personas Ya las han dicho Y por supuesto Con el humor Que corresponda O que amerite Es muy graciosa Hay cosas de Charlie Que lógicamente Él las ha dicho Con un humor genial O con Fabi Cantillo Y que también Queda muy bien Tomar cierto cinismo Como eso Pero lo que quería Recalcar es eso Que Sábato Ya en ese momento Me dio Me dio esa cosa Que está bien La vida Se hace emborrador Pero como uno La recuerda De alguna forma La eleva Al estado mitológico Y ahí también Te lo das Te lo das Como que También como tuve Unos padres Tan Tan geniales Y tan Que estaban Que dedicaron Toda su vida A ayudar ¿No? Nunca fueron Así Como de Agüita para su molino Como se dice Sino que llevaron Una vida muy noble Y muy linda De compartir Me enseñaron eso Desde muy chico Entonces En base a eso Fui construyendo Una forma de vida Que me sirve También Que si bien Te pone en un estado De hipersensibilidad Por el otro lado Te da Un concepto ¿No? Que intenté Trasladar Aún cuando Los ámbitos No sean así Porque el mundo De la farándula El mundo del rock Es justamente Lo contrario Estaba pensando en eso Justamente Pero Claro Muchas veces La mitología Porque hay Es un mundo Básicamente Basado en intereses O en relaciones Por intereses Y demás Entonces Dentro de lo posible Me gusta Mantenerme Como a contracorriente Y hacer Nunca lo obvio ¿No? De lo que podría ser En base a lo que Muchas personas Piensen de mí Claro Ese No diría que es mi escudo Sino mi estigma ¿No? Claro Sería la forma En que yo traté De relacionarme Con la música Por eso No es casual Que tal vez Tuve esa suerte Que al conocer personas Como Por ejemplo Joaquín Sabina O Robbie Rosa O el propio Benjamin Violet El francés Nuestra relación Inicial No tenga que ver Con la música ¿No? Sino que podamos Hablar de un montón De otros temas Y que pase Por otro lado Y eso A su vez Me permite Una chance mayor De compartir La música Posteriormente ¿No? Quizás Pasa por ahí También Y no tanto Por la forma De tocar Aunque también Eso pueda Influir un poquito Claro Yo lo veía Justamente Justamente por eso Hablábamos Recién De Sábato Porque Inclusive Excede Lo musical En ese caso Otra cosa Que quiero Recalcar Y esta Era la segunda Pregunta Recién Mencionabas El tema De la cámara La cámara Es como un artefacto Tuyo Como una espada Que te acompañaba A lo largo del viaje Y esa cámara Te hizo retratar Momentos felices Momentos emblemáticos Y momentos que Vistos A la distancia Fueron Determinantes Como la foto De Venezuela De Caracas La última foto Si No le doy importancia Porque de hecho Te quería preguntar ¿Qué es para vos? ¿Qué significa para vos? Las fotos son Eternizar las partículas De luz Bien Y dejar ese momento Como en memorias En cámara rápida Que lo estamos viendo acá Es dejar ese momento No digo eternamente Porque estos mismos libros También físicamente Probablemente desaparezcan En algún momento Pero Es una manera Es la magia Misma ¿No? De eternizar En dos dimensiones Lo que inevitablemente Va a cambiar Bien Entonces No le No le No le daría importancia Al símbolo De una foto Si vos te preferís A eso Fue por la casualidad Porque sacamos Cien fotos Y tampoco es que De hecho Quedó en un disco rígido Que Un poco A propósito Dejé Que se destruya ¿No? Digamos Son recuerdos Como muy Muy agridulces Que siempre Tendrán ese sabor Lamentablemente ¿No? Las personas Que no están Nosotros podemos hablar Del negro García López De María Gabriela De Pumar De Pumar Del propio Gustavo De Luis Y lamentablemente Ya no están Y tantos Que me estoy olvidando En este momento Sí, seguramente Porque hay Hay muchos Horriblemente Pero bueno En definitiva Una de las cosas Más lindas Es Mantener viva La picardía De esas personas Las alegrías Claro En ese sentido Haber sacado Las fotos Sí De todas estas fotos Que hay De los años Noventa Y dos mil Y también Escribir los libros Fue una manera De recuperar Esas picardías Ese humor Y eternizarlo Como está escrito En momento presente De golpe Dentro de 40 50 años Una chica O un chico Que lo lea Va a hacer que eso Siga Continúe Existiendo Porque en su mente Va a suceder Sí, es como el vehículo Del viaje en el tiempo Claro En algún momento Vos creo que te definiste Doctor Who Dijiste Bueno, hay algo Claro, bueno La cámara vendría a ser Como ese vehículo Que te permite Ir y venir Cuando vos ves una fotografía Constantemente En el tiempo Es asombroso Claro Pero además El recurso Este que decís De presentarlo En tiempo presente Quizás Si no lo nota El que lo pase por alto En este momento Que está escuchando Dice Wow Porque es verdad Te trae a la situación De hecho en los libros Vos haces como un prólogo Y después arranca El primer capítulo Siempre el prólogo Puede ser una anécdota El prólogo Lo escribe Sandro Romero Rey Que es un escritor Colombiano Infinito amigo Gran amigo Que justamente Me ayudó un montón En el sentido Que fue mi primer lector Y el darme Algunas ideas De como Rearmar Algún capítulo O sea Fue para él Es un literato Real Yo soy Yo considero Una escritura De entretenimiento Le pongo todo Porque fui siempre Un lector de niño Pero en el fondo No me considero Un literato Ni mucho menos Él es realmente Un literato Y en ese sentido Es clave Claro Ese prólogo De alguna forma Es la manera De Como su nombre Es la introducción Claro Y con él Justamente hablábamos De esa cosa Como de Embellecer la vida Cuando vos escribís Es como una obra De teatro De golpe Le ponés Recuperás los diálogos Con determinadas personas Es hermoso Porque vos Le estás Actuales Artificios Si Yo tuve que Tuve que darle Poner conversaciones En el momento Que algunas personas Lamentablemente Ya no estaban Y fue Una locura Era como Estar Ante la computadora Porque escribo En computadora Con la página En blanco Y de golpe Recuperar Conversaciones Y escribirlas Y es como Volver a vivir Todo eso Es algo Un ejercicio precioso A la vez muy sanador Porque te mantiene Muy conectado Con la esencia misma De la vida Y a su vez Te conecta más que nunca Con la incomprensión Total de la existencia ¿No? Porque ¿Te pasa eso De escribir Ponerle No sé Una tarde Estás escribiendo Sobre alguien Que ya no está Y Te toca Ir al supermercado Y cuando bajás En la calle Te parece Que lo estás buscando Sentís eso Cuando te compenetrás Mucho con una situación Puede pasar También A veces Se da ese ejercicio Asombroso Que uno Dice Bueno Voy a A ver Que leo Voy a veces En la moto Y estoy pensando En algo Y digo A ver Que me muestra La ciudad Y de golpe Como que miro así Y leo un cartel O una frase Escrita en una pared Y lo relaciono Con lo que estaba pensando Te trae al personaje Y a veces Se da como que Vos pensás En una situación Que no tenés Tan clara Y la frase De alguna forma Te clarifica La cuestión Y a veces Se puede dar Como que vos Pensaste en algo Y lo ves escrito O lo ves Esos Una sortija Que se llaman Que se pueden considerar Psicomágicos Que de golpe Pensaste un nombre Y lo ves Miraste así Y está escrito ahí Sabes que Gonza Hablando de viajes En el tiempo Estuvimos charlando Ayer Tocaste en Rock in Valley Con fricción Un festival Que con los años Cobró Siempre Tuvo mística Ya desde el armado Pero digamos Con los años Mucho más Y creo que fue El festival Argentino Por excelencia Que puso en vidriera El tema De la antinomia Entre las corrientes Las diferentes corrientes En este caso Estamos hablando De los 80 Donde Enero del 87 Enero del 87 Donde la prensa Ponía de un lado A Sumo Del otro lado A Virus Y a Soda Quizás Y hubo Entredichos En ese festival Que todos cuentan Que Luca Prodan Dijo una cosa Que Bill Traffa Dijo otra Contra virus Y demás La pregunta es Si alguna vez Por ejemplo Cuando se lo preguntamos A Alejandro Terán Él dijo Que la antinomia Entre Soda Stere Y Los Redondos Le parecía La estupidez más grande Que se haya inventado En el rock argentino Vos Desde tu lado ¿Cómo viste? ¿Cómo viviste esos años? ¿Cómo lo viste? ¿Qué es para vos? Lo veo como que Algo te gustaba O no Bien En particular Pero no al punto De justamente Tirarle mala onda A un proyecto Claro Como hablábamos Al principio De la charla Hay como pequeños guetos En la música De golpe Había grupos Como Clap Fricción Que estaban más cercanos A Virus O Estéreo Y tal vez había Otro tipo de grupos Como vos decís Los Redondos Que yo por ejemplo En particular En mi caso personal Nunca tuve los discos De Los Redondos Ok No estoy diciendo Hablando mal de ellos Simplemente es una cuestión De afinidad O gusto Claro Hay gente que le pega Esa fibra Y gente que tal vez Te pega desde otro lado No viví Pero nunca viví Las antinomias Desde un lugar De violencia Ni de pensar mal Nunca sentiste Que se te ponía De un lado O vos te sentiste Parte de estar De un lado Del otro En aquel momento Digamos No Simplemente seguía Las tendencias De lo que me gustaba Claro En verdad Había Había algo Como Como que En El Vos te pones El traje Que te pueda resultar Más Más cómodo Más cómodo Y familiar ¿No? Me gustaba Cuando los artistas Por ejemplo Llevaban esa cosa Más Futurista ¿No? De Talking Heads La película Stop Making Sense Me acuerdo Cuando se Este no aquí Recuerdo La de Lori Anderson Entonces Como que Mi tendencia Era un poco A esa música Más Más Tecnológica También En su momento Me gustó muchísimo El primer disco De Los Abuelos De la Nada Esa cosa Un poquito De Barrio Norte De Andrés Calamaro Me caía muy bien Como que había Cuando el rock Ya entra Se va del hipismo Que predominante En los 70's Y se pone más Incluso aristocrático ¿No? Sí, sí, sí Se pone un poco Más refinado Y yo me acoplé Un poquito Si bien Un poco decolado Porque vivían Los monoblogs De Saavedra Pero yo llevaba Esa doble vida También Porque tenía Mi tía abuela Nora Zamalea Así Que me enseñaba Todos los Las normas Gastronómicas Y de los vasos Y la cantidad O sea Vivir el lado Aristocrático También como El lado Más marginal De Saavedra Tal cual Claro Asimismo Hoy hablábamos Un poquito De esto Que vos decías A veces No me convence Tanto la tele A veces No me convence O sea Tratás de ver Un poco De qué lado Te vienen a buscar Alejandro Terán Nos contaba Que una vez Le habían hecho Una nota Y lo habían puesto A él De un lado O del otro En estos redondos ¿Alguna vez te pasó Que alguien te busque Que vos te diste cuenta Que te estaban buscando La lengua Para decir algo mal De alguien Quizás no de los redondos De alguien en general Puede haber Alguna mala intención A veces En alguna charla O también Es sabido Que determinados Periodistas Se da inclusive Mucho en el fútbol Como que Intentan hacerle decir Algo a alguien Y el tipo No lo dijo Pero el titular De la nota Termina siendo Lo que el periodista Le preguntó Siempre buscar La antinomia Buscar el enemigo Porque también Hay una Hay una tendencia Natural De una gran parte De la población En la cual El conflicto Es lo que Agrada Por eso Justamente Existen los programas Chinenteros Y todo eso Si no sería absurdo Pensar Que exista un programa En el cual cuenten Intimidades Sin embargo La mayoría de la gente La mayoría de la población Ve Gran Hermano O esos programas Real No sé No tengo televisión Como verán Están en casa No te perdés mucho Pero quiero decir Lo que La mayoría de la población Quiere en general Es pelearse Digo Por eso Las guerras Son Lo principal En el mundo Y también Por supuesto Hablar mal O quejarse De las cosas Esa es la tendencia Natural Lamentablemente De este planeta Después existen Otras Otras situaciones Por suerte Claro Pensar que el origen Todo tiene que ver Con el gusto ¿No? O sea Tomar el gusto Y justamente Hablando de gustos Y de música Y de estilos Y demás Y hablando De viajar en el tiempo ¿Vos tenés Alguna década Favorita en lo musical? Podés decirme A mí me gusta Lo que pasaba acá Tanto a nivel musical Como en lo que Se generaba En shows En el ambiente En lo que pasaba Y intento Adueñarme De todas las situaciones Adueñarme Entre comillas Me refiero Simbólicamente Porque También viví Con mucho Con mucho cariño En los años 70's De niño Claro Viví los 80's Así con Con todo ese esplendor Democrático Tan De la explosión Justamente Lo que hablaban Del paracultural Lo de Katia El Einstein No todas las movidas De Batato Barea Me acuerdo Un movidón En Buenos Aires Era una locura Un delirio Pre-Cromañón Cuando no se tenía Ningún tipo de cuidado Con nada Y todo era Como a la que venga Y bueno También tenía su encanto Eso Porque justamente Era una explosión Loca Postmilitar En la cual Ya la sexualidad Se veía como algo Completamente abierto Y todo Todo cobró Una Una connotación Mucho más libre Eso fue fantástico También Los años 80's Más robóticos Ni hablar Todo Que hablábamos De los 90's Este siglo XXI Tan loco Los años ceros Hasta entre El año 2000 Y el 2010 Fueron maravillosos Con todos esos grupos Como The Rapture No sé M&T Hubo como un revival De los 80's También Revival Pero a la vez Recuerdo que también Los artistas Claro James Blake Aparecen todos esos artistas Que traen Nuevas sonoridades Y a su vez Recuperan los sonidos De los sintetizadores De los 80's Y todo Los años 10's También Y ahora En esta década del 20 Que estamos viviendo Hay artistas De todo tipo El chileno Alex Sambanter Es de los que más me gustan Tuve la suerte De participar En su último video Hemos tocado Con Banda Los Chinos Que me parece Mi banda favorita Mirá De aquí Soy fan total Tuvimos Ese concierto En París Hace unos meses En el cual Con Michelle Que tocó El saxotenor Y yo toqué El bandoneón En varios de los temas Un solo con bajo La voz de Goyo Se lucía Increíblemente Con todo ese silencio Alrededor También tan Tan poético Claro Y Y justamente Conocerlos Fue una linda manera De Moverme En otro tipo De generaciones Me gusta todo Lo que está pasando Me gusta mucho Con la orquesta De Terán Justamente Hemos acompañado A Catriel A Paco Amoroso A Taichu A Chita Entonces A Soy Gotuso Claro Tuve también La posibilidad De compartir escenarios O videos O grabaciones Con chicos De las nuevas generaciones Y siempre Estaré atento a eso Te metes Digamos Por una cuestión De que te llama Desde el gusto Muchas veces Te llama gente Que por ahí No habías escuchado Y te vas metiendo Eso ¿Cómo lo vas manejando? Sí Sería patético Que yo me sintiese Como Armas una nueva banda Y me pusiese a hacer No sé Músicas así Como trap urbano O lo que sea Yo lo vería Como Me sentiría Algo absurdo Pero si es una Colaboración En la cual Compartís Desde tu lugar Claro Y a su vez Está muy claro Lo que estás haciendo Es fantástico Claro Hay muy Muy buenos músicos Ahora también Siempre En las En las generaciones Van haciendo Pasa también En las generaciones Bolísticas Lo hemos visto En el último mundial Las nuevas generaciones Esos chicos Que han entrado Desde el banco De suplentes De golpe Han sido Los grandes guerreros Héroes De nuestros partidos Entonces En la música Se da un poco lo mismo Siempre es lindo Tener el lugar Para esos chicos nuevos Que soñaron En sus Habitaciones Con un mundo De escenarios Y de golpe Que lo consigan Yo me pongo feliz Que todo el mundo Consiga lo que sueña En definitiva Es re lindo Bueno Vamos Fer Con un pequeño Pimpón Bastante variadito La primera ¿Cuál es la canción Más linda Que consideras Que tocaste En tu vida Y cuál te gustaría Tocar o grabar Tocar Canción de dos por tres Siempre me gustó Es como que ahí Entra algo De Charlie Muy especial Aunque en verdad Mi gran favorita De Charlie Cinema Verité Que no tiene batería Pero alguna vez La he bordoneado Ahí con el bandoneón Y me di el gusto También Qué gusto Qué bueno Y hay alguna Que vos digas Esta me hubiese encantado Que me inviten a grabar De todos los tiempos Estamos hablando ¿Qué canción Te hubiese gustado grabar? Por ejemplo ¿Internacional? Puede ser Cuando yo era niño En vez de escuchar Música infantil A los nueve O diez años Gracias a amigos Más grandes Escuchaba muchísimo A Yes Yes significó Para mí Lo que para muchos Chicos eran Los Beatles Para mí Los Beatles Eran como De la generación Anterior Acá al lado Estamos viendo Un muy lindo cuadro De Yes Y mirándonos fijamente Como que había Había algo Claro De los Beatles O los Rolling Stones Que yo lo relacionaba Con la generación anterior Claro Cambio de Yes Era lo moderno Lo nuevo Los chicos jóvenes De veinte Veintiún años Músicos Ingleses Y creo que ahí Ahí estuvo Mi deseo Close to the edge Por ejemplo Que no era una canción Era un tema Me hubiese encantado Tocarlo Aunque evidentemente Hay muchos otros Que también me gustaría Tocar de otros proyectos Totalmente Bueno y hablando Un poco de eso Sí Mati Eso te iba a decir Hablando de eso Con qué músico Que hayas tocado Dijiste ¿Qué hago acá? Pero no ¿Qué hago acá? En un buen o mal sentido Sino que nunca imaginaste Por ejemplo Estar con alguien Y de repente Estabas arriba del escenario Está sucediendo Y me pasó un poco Con Joaquín Sabina En el cual Descubrí a una de las personas Más cultas Y divertidas De mi vida Que tuve siempre Una relación Muy graciosa En el momento Mientras estuve En su banda En la época De 19 días Y 500 noches Pero fue algo Completamente Fortuito Porque Alejo El productor Argentino De tequila Que vivía en Madrid Me llevaba a grabar discos En el segundo lustro De los 90's Entonces yo En paralelo A mis conciertos Con los curiaquis También viajaba mucho A Madrid A grabar Fue la primera vez Que yo aceptaba Hacer esas cosas Porque nunca me consideraba Un músico de sesión Claro Y Ahí está bueno eso No te consideras Un músico de sesión No Me considero Un músico afortunado De poder haber tocado Con amigos Y con proyectos Que siempre En general me gustan Aunque Por supuesto Que he aceptado Hacer cosas Simplemente porque Alguien me decía Bueno Podemos llamar Y llamarlos más Desde el lugar laboral Claro Pero en el fondo Aunque sea laboral Siempre hay que hacerlo Muy bien Y con toda la pasión Y tratar de Que la persona Que justamente Te está contratando Quede conforme Lo más importante Es eso Que nunca menospreciaría Un trabajo Todo lo contrario Siempre hay que intentar Que la persona Que el compulso Este contento Bien Y no Y lo que decía De Joaquín Yo no conocía Prácticamente Ningún tema de él Y cuando Cuando grabé 19 días Y 500 noches Y después El propio Joaquín Me propone Ser parte de la gira Yo Solamente conocía Un tema Que hablaba Del rastro Que tenía Un bandoneón Y así que Empecé a escuchar Todos sus discos Claro Por primera vez ¿Y qué te pasó? Él se reía de eso Porque Le digo Joaquín Todo el medio planeta Debe querer tocar con vos Y llamaste a alguien Que no conoce Un solo tema tuyo Pero Pero siempre Tiene un humor espectacular Quizás le gustó más eso Probablemente Y también habla Del mérito tuyo Pero también También habla De lo que decía Hace Cuatro o cinco horas El de De No estoy encantado De hablar No lo digo Con una ironía fea Todo lo que contar Me encanta Me encanta Hablar con ustedes Y les agradezco Que hayan venido a casa Y todo eso Solo que Charlie de alguna forma Propició todo eso Porque El hecho de Si Joaquín me llamaba Era porque Bueno sabía que yo había tocado con Charlie Tenía referencias Con Calamar Todas esas cosas Ayudan un montón Entonces A veces me preguntan ¿Por qué tocaste con tantos? Porque es fácil tocar con muchos Porque uno Te ve con el otro Cuando me llamó el francés Benjamin Violet Para hacer las giras En Francia Y todo Desde 2015 Era porque había visto Videos en YouTube Con Gustavo Claro O con Charlie Entonces lógicamente Esas cosas Son como una especie De vidriera Que hacen que otros artistas Te propongan cosas Qué bueno que lo cuentes Porque mucha gente Piensa que los europeos No miran a Sudamérica Y demás Y vos estuviste en gira Charlie Bueno En el caso de Benjamin Es un francés Con todas las letras Pero por un lado Con mucha pasión Por Argentina De hecho Sus discos Se llaman Palermo Hollywood Y volver Palermo Hollywood Porque allá no se pronuncia la H Claro Pero digo Entonces en ese caso Era lógico Que él esté atento No solamente A la parte musical Sino a la parte literaria Es un gran Es un gran Indagador En toda la cultura Argentina De escritores Y demás Tal cual Y esta seguramente Debes tener Más de uno El peor Y el mejor lugar Donde tocaste Ahí ya El mejor El mejor Podría decir El cenit De París Que fue la presentación De Volver De Benjamin Violet Justamente Me sentí realmente Un privilegiado Inmenso De estar en ese escenario Mítico Y a su vez Con la tecnología Y la Y peor ¿Tocaste en el Central Park? Por ejemplo No sé cuántos músicos argentinos Sacando la banda de Gustavo Pueden hablar de eso Por ejemplo Sí Hay shows Que lógicamente Se llevan Una chispita Emocional Mayor Porque Porque son lugares Particulares ¿No? Por supuesto Lo del Central Park El Ritz de Nueva York Cuando tocamos con Charlie Las cosas que hemos hecho Con Gustavo También Ese show Que hablaban Alcorta En el Planetario Con Kabusaki Matías Mango Y Michelle Liman Que hemos tocado Ahí en el centro El Planetario También Son shows Que te colocan En un lugar Especial ¿No? Pero también Ahora ¿Puedes trabajar después de eso? O sea ¿Qué método Tienes vos En lo personal? Siempre hay algo Que los músicos Sabemos Y que la mayoría De las personas No entienden Es que cuando termina Un concierto Hay unos minutos Para salir De ese estado Loco En el cual Salís Estás en trance Un poco Contra También Viste que es muy común Que Por ejemplo Antes o después De tocar Hay gente Que tal vez No lo hace Con mala intención Pero vienen Y te hablan Terminaste de tocar Te bajaste Y ya te están hablando Eso es Como un No lo diría Un error común Porque tampoco Es un error Porque la gente No lo hace Con mala fe Pero es algo Que los músicos Sabemos Hay un trance Particular De concentración Previa y posterior Que es lindo Respetar Porque es la cosa Sagrada del escenario Yo creo mucho En esa cosa En esa entrega Sagrada Del trance Del momento Bueno En la banda De Gustavo Hacían una especie De ritual Previo a subir al escenario Que yo desconocía Por completo Me sorprendió Cuando Gustavo Me llamó Me dice Fer Hacemos el OM ¿Cómo? No entendí Y así fue Lo descubrí In situ Lo más Increíblemente Mágico Es que yo tenía Siempre la camarita Sacando fotos Que había hecho Un montón Y en un momento Por eso lo hacíamos En total oscuridad Y hubo una Una vez Que dejé la cámara La apoyé En cualquier lado Y se disparó Sola O sea Esto sí Es creer O reventar Y Y aclarándole Un poco La graduación Misma Pude rescatar Una foto De ese momento Del OM Que está En mi segundo libro Claro Eso fue milagroso Porque No es que sacamos Una foto Se disparó Sola Hablando de energía ¿No? Claro Y el peor lugar Fer Es que no hay peores lugares Porque hemos Ahora en Europa Cuando tocábamos Con Jazz Bordón Y Michelle Podíamos tocar En los Jardins du Montpartuit Se llama Que son unos jardines Mágicos Re locos Y tocábamos así Arriba del pasto Claro Había una Que estaban tocando Prácticamente Sobre el agua Sobre el agua Por ejemplo Hay cosas Que no consideraría Peor Un lugar Peor Que el otro Ahora hace poco Le había propuesto A Charlie Un poco en broma Un poco en serio Más en serio Que en broma Porque no tocábamos En su balcón Que es lo que Creo que Les había comentado La posibilidad De tocar En el balcón Y Son cosas Que No hay un lugar En sí Y si yo me remonto A mi niñez Con Sandía Eléctrica Que era el trío Que yo tenía Con los hermanos Zambonini Con el cual Aprendí todo Entre los 8 Y los 10 años Tocábamos En los jardines De las casas O en los cumpleaños O en Armábamos En cualquier lado Delante de los cortinados Era entregarse A la situación Sí puede Claro Sí puede haber lugares Lo que se llaman Lo que diríamos Más bizarros O cosas que he hecho Me recuerdo En la adolescencia Ya desde los 13 años Empezando a hacer trabajos Porque paradójicamente Si bien yo escuchaba Grupos como Yes Genesis O Emerson Light and Palmer Y me creía muy culto En lo musical Y no me gustaba La música comercial Para Tener Los dividendos Para comprar esos discos Y vivir Desde los 13 años Ya que mis viejos Eran visitadores médicos Y tenían una vida Bastante humilde Yo hacía cualquier tipo De trabajo Con la música Entonces Me iba a unas músicas Rarísimas Acompañando Cantantes melódicos O chicas En pizzerías De Merlo O Lomas del Nidador Me recuerdo No sé En Caseros Tocando en cabarets Ya siendo muy Muy Chiquitos De hecho Que no podía Lo cuento En el libro Que no podía Bajar del escenario Porque era menor Mis papás Firmaron Un permiso O Entonces tocaba En lugares Los que se llamaban Bizarrísimos Muy 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 Raros En el barco Que iba De Buenos Aires A Montevideo A las Ocho horas De viaje Que era como una Buat Un nightclub Dentro del barco Y yo tocando Ahí con un organista Y un contrabajista A mis 16 17 años Un circuito Iniciático Que Te preparó Para todo lo que vino Si Y una de las cosas Más iniciáticas Fue tocar En casamientos judíos O bar mitzvahs Mucho trabajo Porque Daniels El DJ En ese momento La moda Era contratar Un baterista Que toque encima De los discos Entonces para reforzar Para dar una sensación Como de show en vivo En vivo Entonces Claro Lo increíble Es que coincidía Con la edición De Thriller De los discos De Phil Collins Los discos De Grey Jones Me acuerdo De Donna Summer Pregunta técnica Porque No tocabas con click No Tocabas arriba De los discos Pero quieras o no Eso me dio Un gran entrenamiento Para tocar siguiendo la música Para perfeccionar el tempo El tempo Salía un disco de Madonna Y yo tocaba encima En los casamientos Entonces Eso era una forma De También Acostumbrarte a la rigidez Propia del 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 click ¿No? De alguna manera El ritmo marcial De los ochenta El ritmo marcial De los ochenta Claro Eso fue un gran entrenamiento Que bueno Y también Un gran entrenamiento Fue mezclarme En todo tipo De estilos ¿No? El pollo rafo Que venía más De un ambiente Más del jazz rock O del rock progresivo De golpe me daba La chance De tocar Esos eran como Unos años más grandes Entonces para mí Era un sueño A su vez Empezar con las bandas Modernas de los ochentas Como hablábamos Metrópoli Claro Todo eso Todo se fue Ilvanando De una forma Como si fuese Una obra De teatro Un gran collar ¿No? De situaciones Claro Igual yo quería Aportar una cosa Que es como Una finta Esto que estamos hablando El ritmo marcial De los ochenta Pero vos por ejemplo En parte de la religión Te metés con la polirritmia Porque empiezan a laburar Con baterías ampliadas Y vos dijiste Bueno acá Lo que yo puedo meter A veces iba como cruzado Hay como polirritmias No tantas Como en clics modernos ¿No? En el caso de clics modernos Por ejemplo Nos siguen pegando abajo O pecado mortal ¿No? Que se llama el sistema Es muy clara la polirritmia Es un riff En siete por ocho De la guitarra Que se acomoda Cada Cada veintiocho tiempos ¿No? Porque siete por cuatro Veintiocho Al ritmo de cuatro por cuatro De la batería Ese tipo de trucos Bueno Charlie Los ha usado Con maestría ¿No? La polirritmia De No llores por mí Argentina Por ejemplo Tiene muchas En parte de la religión Hay Pero básicamente No usábamos samplers Todavía no había tanto Una cuestión sampleada Sino más bien La batería electrónica Combinada ¿No? Ahí se usó mucho Usamos La SP12 Y también usé Algunas baterías Tocadas con los Con los dedos Sobre el teclado Porque le asignábamos A una nota del teclado Por ejemplo Un bombo Un tambor Y yo grababa Claro Tocando con los dedos En real time ¿No? El tiempo real Eso quedó en el disco Quedaron en el disco Y también algunas Muchas programaciones Y también la batería real La Yamaha Recording Que me regaló Charlie Dicho sea de paso Gran generosidad Porque yo hasta ese momento Compraba en Nueva York Antes de la grabación Y la que usamos En toda la gira Y que aún conservo Por supuesto Claro Pero Porque yo tenía Un instrumento Bastante modesto Antes ¿No? En las primeras giras Era un bombo pearl Con tres rototoms Y un tambor Pearl Me acuerdo Que usaba eso Que es el set Que usabas en fricción El mismo set Que usaba en fricción Claro Ahora fíjate Como se entrelazan Mágicamente las cosas El tambor Pearl Que yo usaba Lo había comprado Calamaro En 1978 Cuando yo no lo conocía Por supuesto Claro Y había grabado Todos los demos De la Elmer's Band Con Green Guerrera Y Con ese tambor Él se lo regaló A su hermano Javier Y Javier Me lo vendió Muy barato Me acuerdo En 1984 Para que yo lo use Yo lo use Ese tambor Lo usé En todas mis primeras giras Con Charlie Grabé Vida Cruel Y todo eso Y Vueltas de la Vida El otro día Rosario Ortega Me dijo Encontré En casa Unas cosas Y está ahí O sea Lo encontramos Porque yo había dejado De usarlo un montón Y habrá quedado En algún ensayo Que tuvimos en su casa Y quedó Volvemos a lo que hablábamos Al principio de la nota Este tema De cómo se entrelazan Las situaciones Y la gente Y los viajes En el tiempo El tambor El viajo Representado Por un objeto Mati No sé si querés Hacer la próxima La próxima pregunta Puede ser fácil Sos un tipo Que a veces Tiene todo muy claro Esto Con otros músicos Nos cuesta Pero quizás me equivoco No sé ¿Vos podrías formar Tu banda ideal? Y es que Sí Quedaría como Esto puede ser Con músicos De todos los tiempos Internacionales Nacionales Lo que vos quieras Viste que dicen Que hay A veces Formas A los mejores Y no funciona Puede pasar Cuando juntan A Neymar Con Messi Y de golpe Tal vez no es Exactamente A veces Sumas gente Por afinidad Por ejemplo Ale Terán Nos dijo Que su tecladista Yastel Para mí Y bueno Claro Hay gente Que vos sabés Que vas a tocar Aun cuando Tengamos Pensamientos Completamente Opuestos En nuestra Vida personal Con el zorrito Nos conocemos Quintiero Nos conocemos Desde el 83 Somos como hermanos En el mal Y buen sentido Yo como soy Hijo único No sé Que es tener Un hermano Pero supongo Que debe ser Algo así Somos muy distintos Pero yo sé Que nos ponemos Y ya está No hay que hablar Simplemente salimos Y tocamos No hay que hablar tanto Nos pasaba Me puede pasar Son cosas Que tienen Que ver con algo En su momento Bueno La forma misma De Que se grabó El himno Nacional argentino Que lo grabó Charly A mí me gustaba A Charly Siempre le ha gustado Tocar con bateristas Solos De hecho Es sabido Que cuando armó La máquina De hacer pájaros Iba a esa casa Que tenían En la calle Ramón Falcón De Flores Los Crucis Y él le gustaba Hacer zapadas Con sus teclados Con Moro Y con Gonzalo Farrugia Dos bateristas Espectaculares Al mismo tiempo Y en Yendo de la cama Al living Lo grabó Solamente con Willy Turri Él tocando Todos los instrumentos Claro Y luego Tuve Esa suerte De grabar Parte de la religión De esa manera También Filosofía Barata Se grabó De esa manera Porque Como Conseguir Chica Fue un disco Más de banda Tocando todos juntos Charlie quiso emular Un poco salvando Las distancias Lo que había hecho En Piano Bar Con la banda Con los hits Con Gullot Totti Willy Y Fito Pero el hecho De tocar Aunque sea una obviedad Tocar con Charlie Así a teclados Y batería Es algo que yo sé Que funciona Perfectamente Y no lo digo Como yo Alardeando Desde esa situación Lo digo Como que hay algo Más sobrenatural Que me lleva Yo puedo tocar Con el Zorri O con Fito En realidad Muchos músicos Estaría mal Que no nombrase a todos Claro Con el Sexteto y Real También Con Ale Bueno El Sexteto y Real Es un seleccionado Si tuviésemos Que hacer un show Esta noche Lo hacemos No sabríamos Que tocar Pero no importa Habría algo Surge ahí la química Que nos sostendría Relativamente digno Como para mostrarlo Claro, claro Sí, yo sé Que es una pregunta difícil Porque en este caso Son más Quizás cuando vos Dejas afuera a alguien Te da más Cosa Decir Bueno Este también podría estar Y este también ¿No? Sí, desde ya No sé qué cantidad De músicos Compartiste También hay músicos Que no son conocidos Como músicos En el instrumento Por ejemplo Dante Spinetta Es un guitarrista Impresionante Sin embargo Poca gente sabe Que toca la guitarra Lo ven más Como su faceta Como su faceta De compositor O cantante Y eso es Es gracioso ¿No? Sí, es como se da ¿No? Vamos a las dos últimas Mati Dale Fer, cambiarías algo De lo que viviste No Porque acepto Todo como Sí Con los Grandes dolores Grandes momentos También de Emociones Confusas Lógicamente Nada es Al 100% Feliz O sea Soy Tendiente A inventarme Una Una fantasía Que me contenga Dentro de los dolores De este mundo Y me gusta También pensar Las cosas Desde el lado Optimista Y siempre trato De empujar Hay algo Que por suerte Me sale así Claro Pero no No cambiaría nada Porque en definitiva Lo acepto Como el camino lindo A recorrer Y que por suerte Sigue con mucho Con muy buena estrella Futuro Porque no es que Jamás Lo veo como Bueno Las cosas ya han pasado Y ahora estoy Relativamente tranquilo No Siempre estoy buscando Cosas nuevas Bien Con respecto a eso Voy a hacer una cosa Que nos había quedado colgada Y te voy a dejar la última Y es Si tenés O como encarás Los momentos de ocio Que se te presentan Si te sobreviene La ansiedad Si te permitís Esos momentos Donde no pasa nada O querés que no pase nada Desde ya Germán Gess Hablaba del ocio creativo Claro Que es algo muy bueno Porque justamente Cuando uno para Y observa un árbol O simplemente mira Por la ventanilla De un lugar O camina Se te van ocurriendo cosas Dejas lugar Dejas lugar A que En ese aparente silencio Se llene Con una nueva idea O con Con una nueva clarividencia Claro Ahí está un poco El secreto De la vida Dejarse asombrar Por las clarividencias Que puedan surgir Como por arte de magia Claro Yo soy muy propenso Soy cero Lo que se llama Workaholic O adictos al trabajo Para nada Me gusta mucho La vida libre La de andar Caminar Andar en la moto Tengo esa suerte Y sé que lamentablemente La mayoría de las personas No lo pueden hacer En el sentido Que la mayoría Está atada a un trabajo Con horarios Y todo eso Lo mío es un delirio De diferentes horarios Cada día Hay días que tengo Que madrugar Otros días Me puedo levantar Al mediodía Es como que Hay Y en ese sentido Utilizo el ocio Desde un lugar creativo Porque me gusta mucho Escribir Y pensar Cuentos Novelas Pensar También ver películas Te alimentan En ese sentido Leer biografías Para justamente Nutrirme De las vidas Agenas La biografía De Miles Davis La autobiografía De Miles Davis Me parece una maravilla Como la de Por supuesto Este libro Aquellos años De Paul McCartney Que estoy leyendo ahora Me parece fantástico La autobiografía De Bill Collins ¿La leíste? Sí, la está ahí La de Keith Richards Johnny Mitchell Me encanta No, hay muchas cosas También autobiografías Por ejemplo Jane Bowles La escritora Nora Lange Victoria Ocampo Ni hablar Leer sobre Toda esa fantástica década De 30, 40, 50 En Argentina Esos locos Los existencialistas Todo lo que quieras Los beatniks Siempre me fascinó Un mundo global De artistas Más allá de Argentina Totalmente Mi adolescencia Tiene mucho que ver Con el cine de Godard De Truffaut La Nouvelle Vague Francesa París Estaba Aún cuando No tenía posibilidad De viajar a París Me iba a la Plaza Francia O a la calle Arroyo Y miraba esos faroles Y me sentía Como en una película De Godard Una increíble conexión Le busqué la manera A martillazos Para vivir cosas Que de otra forma Que después la vida Me premió Porque también pude Pasar largas temporadas En París Y lo sigo pasando De hecho hace poquitos Meses Estábamos allá Y Fer En todo este camino Recorrido de viajes Nutrido por las artes Por la música Por la escritura Por todo lo que Estabas diciendo ¿Hay algún sueño Que te quede por cumplir? Como para cerrar Este viaje Siempre hay cosas Sí Lógicamente Un 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 viaje en moto Por todo el mundo Sería una Una muy buena He ido bastante por Sudamérica Fui dos veces a Río de Janeiro A Perú A Bolivia A Chile A la Patagonia Dos veces también Pero un Un largo viaje En motocicleta Me caería muy bien Justamente En En Francia En este último viaje Conocimos a Anne France Dotteville Que fue la primera Chica francesa Que en los años 70 Viajó sola Y dio la primer vuelta Al mundo En motocicleta Una guerrera Total Aventurerísima Y Es un lindo Es un lindo sueño También tengo sueños Que no tienen que ver Con grandes proezas Ni hazañas Sino simplemente Cuestiones más chiquitas Pero que tienen que ver Con Con las conexiones humanas ¿No? La La nobleza Los Los actos Buenos No sé Buscarle la forma Que no gane Lo Lo malo del mundo Sino que prevalezca Lo Lo bueno Es hermoso concepto Como para Cerrar Este Esta Entrevista Este viaje Que le damos En llamar Nosotros Vamos a contarle A la gente Que empezamos Grabando Con pleno sol Y estamos terminando Grabando ya Casi Casi Al anochecer Y creo que Podríamos seguir ¿No? Obviamente Podría Podría haber Una segunda parte En algún momento Si ¿Te sentiste cómodo Fer? Muy cómodo Muy cómodo Y les agradezco Que Que vinieron acá Al hogar Porque también De alguna manera Eso también Guarda una Algo Le da algo Particulado A esta forma De hablar Exacto Para nosotros Es muy importante Primero esto Como broche de oro ¿No? De un año Muy lindo Que nos tuvo En Rascacielos Ya el tercer año En las puertas Del cuarto Y porque El hablar De estas cosas Dentro de este ambiente Obviamente Que tiene otro Tiene una mística Como dice Un amigo Así que bueno Esto ha sido El último capítulo De Rascacielos Podcast De este 2022 Sigan en sintonía Porque se vienen Cosas muy Muy lindas Mil gracias Fer Por recibirnos En tu casa Gracias a ustedes Al contrario Gracias Gracias Gracias